Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de BOTS. Vamos a hablar un poco de la visita de Criollo y de Samir a día a día, como es normal cuando los participantes salen de la competencia. Vimos que Criollo habló de que haberse caído lo desgastó demasiado y además de eso hizo que perdiera mucha ventaja, así que estaba muy desgastado para continuar. Además dijo que en una de las anteriores pruebas había tenido una caída y ya tenía una lesión por tendinitis. Samir habló que para él fue muy difícil dejar su trabajo y también que una de las competencias más duras que tuvo fue en el BOTS del barro. Luego llegó el momento de que tenía que hablar de Grecia, dijo que le subo con Grecia, que comieron, que luego en la tina, que luego hubieron masajes, pero dijo que sí planean los dos volverse a contactar y seguirse conociendo. Y le preguntaron también que cuánto dinero se había llevado para la casa y este contó que fueron aproximadamente 20-25 millones de pesos. Gracias. Gracias. Gracias.